Te bendiga Dios, te guarde, no permitas que nadie frene tu proceso. En un momento Pedro quiso evitar que al maestro le sucediera aquello que estaba profetizado, que tenía que suceder para que se cumpla el propósito del maestro aquí en la tierra. Y sabes que él intentó decirle, pero maestro, estoy parafasando un poco. No, no permita que esto suceda. El maestro le dijo, es necesario que esto suceda. Así que, ¿qué te quiero decir? Los procesos son necesarios. Son los que nos maduran en el espíritu, son los que nos llevan al propósito, son los que nos dan aquella firmeza, aquella fortaleza, son los que nos enseñan a conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que no permitas que nadie, pero absolutamente nadie, frene tu proceso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.